¿Qué harás cuando te des cuenta de que el pretexto de haber estado apurado no sirve? Cuando descubras que tu supuesta habilidad es solo errores. ¿Qué sucederá cuando te conviertas en el culpable? De que alguien no esté más junto a los suyos. Respeta las señales de pared. Respeta la vida. Municipalidad de Miraflores y Dedo Medio. Unidos por la creación de una cultura de respeto al peatón.